Me dijeron bien, me dijeron que me esperara, que en un momentito me ponían la vacuna y me esperé un rato. Después me mandaron a ponerme a mí primero y ahorita a la nena. Sí, fíjese de que sí, gracias a Dios, que esto le va a ayudar bastante. Gracias a Dios y al presidente que nos ha permitido vacunarnos gratuitamente. Lo bueno es que el presidente creó todo esto para los niños y para los demás. Y lo bueno es que me vine a vacunar. Gracias.